¿Qué esperas de mí? Quiero ver qué piensas tú Me dijiste ayer, güey cero romántico Tienes que entender, no soy un güey básico Aunque no te pulpo, hay veces en que ni siquiera yo me entiendo Quiero que sigamos aturrándonos la vida de recuerdo Con sentimiento Orígenes del Norte Quiero que me digas que me quieres Y que me vas a extrañar Mames, no me mires a los ojos Que me vas a hacer llorar Dime que esta no será la última vez que te voy a abrazar Quisiera que todo fuera mentira y de chingazo despertar Un día más, una vez más En tus brazos yo me quiero acurrucar Un día más, una vez más En tus brazos yo me quiero acurrucar En tus brazos yo me quiero acurrucar Un día más, una vez más En tus brazos yo me quiero acurrucar Un día más, una vez más